Ingresaron en la madrugada en el barrio de la Escuela Príncipe de Paz, ubicada en la ciudadela Las Orquídeas. Derogamos con su directora, licenciada Ana Cando, nos informa que es la segunda vez que se presume que son adolescentes y que fue aproximadamente en la noche o madrugada, ya que el lugar es sólido por lo que pide la policía a operativos en la zona. Además que se reunirá en la Asamblea General para tener la predisposición de contar con un auxiliar y un guardián peregne. Informa también que se están precautelando otros bienes y se está trabajando en la construcción de otras aulas. Lo que pasa es que yo vengo siempre tempranito, ¿no? Y me doy cuenta que las tablitas, las puertas del bar estaban abiertas. Entonces, la hora exacta no sé a qué hora sería que entraron, pero para mi punto de vista, yo creo que han de ser adolescentes, adolescentes que hacen esa travesura. Pero es en la madrugada, me imagino, ¿no? Me imagino que sí, en las horas de madrugada, porque pienso que el blanco de estos hurtos es el bar. Es el bar, porque se llevan golosinas. ¿Qué nomás, que detallemos qué golosinas se llevan? ¿Qué tenía en el bar? Cornflakes, yogur, gelatina, gelatón y esas cositas así, galletas. Un cilindro también se le lleva, un cilindro de gas. Eso es lo de más costo, de mayor costo es el cilindro de gas. Ahora, ¿por qué? ¿Por dónde se entrarán? Yo no sé, porque toda la institución está cerrada. ¿Existe guardianía, alguna persona que viva aquí en la noche, que cuide este establecimiento? O sea, el guardián se va dando más unas vueltas así, pero no, estáticamente no. No vive aquí, no vive. Con Sergio, con auxiliar de servicio. No, por lo tanto yo sí le pediría muy encarecidamente a los miembros de la policía que se den una vueltita por acá, porque esta es una zona muy retirada, está abandonada. Sólida, ¿no? Sólida, sí. Y una vez una mamá de familia me dijo, están merodeando dos en una moto. Bueno, pues entonces puse alerta a los demás compañeros, al hombre que da vueltas por aquí. Puse en alerta y habían venido. Gracias a Dios no pasó nada. Bueno, sabemos que esta institución no solamente es el bar, sino tiene una sala de computación y otras cosas que pueden también llevarse a lo posterior. Hay que evitar esta situación, licenciada. Sí, sí, así es. Y gracias a Dios tenemos bien aseguradas las puertas de ingreso a la sala de cómputo. Tenemos bien aseguradas que sería que los ladrones tendrían que demorarse bastante en abrir, en violentar la seguridad de esta institución. Ajá, eso es lo que puedo decir, ¿no? Sí, señor López, gracias a Dios, por la ayuda de Dios, autogestión y ayuda de los padres de familia del Comité Central del año pasado, hemos logrado hacer grandes cosas. Tenemos ya tres aulas nuevas. Tres aulas nuevas que dos faltan por concluir, faltan las ventanas. Ya serían cuatro aulas que tenemos, sí, nuevas. Y gracias a Dios también contamos con inicial uno, inicial dos y de primero a décimo año. Esos son los avances que la institución tiene. Ya tenemos un poco más de número de alumnos también, ha crecido. Gracias a Dios, ¿no? Y los cambios se vienen dando de a poco. De a poco, asimismo, el progreso, el número de estudiantes, padres de familia. Hasta ahora estamos trabajando con armonía, en paz. Cualquier cosita que suceda, pues lo estamos tratando continuo, digamos así, ¿no? De la Escuela Adventista Príncipe de Paz, Mauro López, TVA.